Este super sábado, ya noche de viernes, madrugada de sábado, y hoy es 3 de julio. 3 de julio es el Día del Locutor Nacional. 3 de julio, porque el 3 de julio de 1943 se creaba la Sociedad Argentina de Locutores y años más tarde, en 1950, se pone esta fecha, 3 de julio, como el Día de los Locutores y las Locutoras de la República Argentina. ¿Saben ustedes que la figura del locutor...? Ah, gracias por el graf. Feliz Día del Locutor, me ponen acá, muchas gracias. Yo voy a saludar a varios colegas, quiero saludar a varios. Hoy vamos a hacer autorreferenciales, tenganos su paciencia porque es nuestro día. Pero le quiero decir, feliz Día del Locutor a tantos colegas, sobre todo a los que no tienen laburo. Feliz Día del Locutor a los que no tienen laburo. No bajen los brazos, no abandonen nunca su sueño. Esta vocación es hermosa. Y después a saludar a los locutores del canal. Nosotros tenemos nuestro productor oficial, que es Adrián Canepa, que hoy está descansando, que es Locutor Nacional. Federico Bisutti, el gerente del canal, Locutor Nacional. Emiliano Calabro, Locutor Nacional. A Diego Codini, a Edith Hermida, Pablo Fernández, El Pájaro, Manuel Castro, Gustavo Mura, Pablo Quincy, Verónica Recia, Daniela Bassi. Bueno, y hay más seguramente en la planta de Canal 26, que me estoy olvidando. Les mando un beso grande a todos los locutores y locutoras. Pero, quiero decir algo. Hoy me preguntaban durante todo el tiempo, durante todo el día, a propósito del 3 de julio, y les agradezco a todos los que me escribieron por Instagram para charlar un rato sobre el Día del Locutor, lo que significa para mí. Y yo lo resumo muy fácil. Para mí ser locutor no es un trabajo, ni siquiera es una profesión. Lo es, obviamente, porque hay que estudiar. Pero es una vocación tan grande que la defino como una llave. En el caso particular de mi vida, la locución me dio todo lo bueno. Todo lo bueno. Desde los trabajos, ahora en Canal 26, hacer este programa que a mí me encanta, que yo siento que ya tiene mi estilo, que es lo que más me gusta, porque yo soy yo acá al aire, con ustedes del otro lado. Pero uso la metáfora de la llave, porque para mí la locución, en toda mi vida, en mi vida personal, en la vida real, la que no sale al aire, me presentó a las mejores personas que conocí. Y voy a nombrar a dos que me acompañaron en mucho tiempo de mi vida, durante 14 años en total, 7 años. Le mando un beso a Graciela Cherela, que fue una pareja mía, que le mando un beso grande, una gran locutora. Y a Mayra Martorelli, que me presentó. May, para mí, una de las mejores locutoras argentinas de la actualidad. May, te mando un beso. Y a toda su familia, a los Martorelli, Nora, Pocho, a todos los que están ahí mirando, los quiero mucho. Y para mí, digo, ¿cómo diferenciar la locución de la vida real? Es todo para mí. Yo creo que esta vocación tiene algo lindo, que es, cuando te conectás con lo que amás, no hay tiempo. Vos podés estar trabajando 10 horas, 20, y lo disfrutás tanto que te da vida. En lugar de, a mí me dicen mucho, che, hey, trabajás mucho, Héctor. 7 de la mañana estás trabajando, 4 de la mañana estás trabajando. ¿De qué te evadís trabajando tanto? Y yo respondo, no, es al revés. Yo no me evado de nada, al revés. Esto me conecta con la vida a mí. Me encanta, me encanta. Así que les quiero transmitir eso a todos los que están mirando, a todas las que están mirando. Sobre todo a los que no tienen laburo, a los que están estudiando esto, no escuchen las voces que te dicen que no. Escucha tu voz interior que te dice que sí, la locución es hermosa. Feliz Día del Locutor y de la Locutora a todos los que están mirando hoy Canal 26. Y a propósito de esto, en el Día del Locutor, vamos a homenajear a los locutores y locutores. A los Grosso, no, a mí no, yo les agradezco el saludo. Pero a los Grosso, a los Badía, a los Antonio Carrizo, a los que hicieron esta profesión tan linda, que ustedes saben que la figura del locutor en otros países no existe. Es un invento argentino, la carrera de locución nacional. Vos vas a España, a México, y te dicen, che, ¿cómo? ¿Vos estudiaste para ser locutor? Sí, en México no existe, por ejemplo. En España es muy difícil. Hay actores de doblaje, hay conductores de radio y de televisión, hay DJs, pero no existe la figura del locutor. Hay alguien que se haya formado para presentar una noticia, para cambiar el tono, para jugar, para divertirse. Todo eso que hacemos los locutores, que para mí es espectacular. Así que les voy a proponer a mis compañeros, para romper el hielo, mencionar a un locutor y una locutora que tengan en su corazón, puede ser de la vieja camada, de los actuales. Me estaba olvidando de Teo Betoni, que también es locutor. Teo, nuestro excompañero. Hay tantos locutores, Mariano Chiesa. Bueno, hay miles. Rompemos el hielo con ustedes, Sol Mengón y Manu Martín. Locutores y locutoras que los hayan marcado. Uno o dos que tengan ahora en su corazón, que hayan escuchado en la radio o en la tele. Sol, querida. Voy a romper el hielo con Antonio Carrizo. Con Antonio Carrizo porque nació en General Villegas, ciudad donde yo nací. Así que, bueno, escuché hablar de él desde muy chiquitita. Mi papá siempre me hablaba de él. Después, bueno, toda la población, ¿no? Claramente. Y fue, bueno, un gran referente en cuanto a la voz. No estudié locución, pero le quiero mandar... Pero vos tendrías que estudiar locución. ¿Qué estás esperando? Sí, ¿sabés qué? Lo intenté. Por eso justo le iba a mandar un beso a Karina Vázquez, que seguramente la conoces, Héctor. Sí, profe. Bueno, claro, bueno. Yo me preparé con ella para ingresar al ICER. No surgió. Esperé, esperé, esperé. Y, bueno, es una asignatura pendiente por el momento. Escúchame, yo rendí dos veces mal. Me decían, no, bueno, un día me dijo un tipo conocido, no lo voy a nombrar. Che, vos no tenés voz de locutor, ¿por qué no te dediqué a esa otra cosa? Yo no... No, no lo voy a nombrar. Porque después ese mismo, cuando yo era locutor de intrusos, che, te felicito por lo que hacés. ¿No te acordás lo que me dijiste? Bueno, no importa. Ya está. Manu Martín. Te voy a saludar a vos primero porque con el tema de que nos metimos con la corbata y acordarme la noticia de que tenía que dar primero, me olvidé de saludarte. Tenía en la cabeza de 100 de feliz día. La verdad, no hace falta que me chupe las medias. No, no, en serio. Lo que pasa es que me lo olvidé al principio. Y tengo que saludar a dos locutoras que son muy amigas de mi mamá, a Marcela Giorgi y a Fernanda Carbonell. Uy, ¿en serio? ¿Son amigas de tu vieja? Sí, sí, de toda la vida. Las conozco a las dos. Más a Marcela Giorgi. Trabajé con ella en Radio Mitre. Bueno, para mí Marcela es como una tía. Héctor conoce a todo el mundo. Es increíble. Conoce a todo el mundo, creo, porque trabajé hace 20 años que hago esto. Y en Radio Traburé, trabajé un montón. Así que, Marcela Giorgi, hicimos el show del verano en Mitre varios años ahí y le mando un piso. Bueno, nombramos todos locutores y locutoras. Ahora te toca a vos. Voy a Instagram, arroba canal 26, arroba canal 26. Te metés acá. Este es nuestro super Instagram. Che, saludándonos a Caro Haldeman también, que está complicada justo en el Día del Locutor. Pero justamente, miren lo importante que es el tema del manejo de la voz. Caro está complicada de la voz. Se quedó sin voz y obviamente sin voz no podemos trabajar nosotros. O sea, es todo un ritual la locución. No solamente es lo que hacemos al aire, sino también fuera del aire. Así que, claro, que te mejores pronto. Te estamos esperando. Arroba canal 26, arroba canal 26. Se meten acá en vivo, le dan un like a nuestra super foto y comentan. Hoy homenajeamos a las voces de nuestro país. Tenemos tanto talento en Argentina, tanto talento en la locución. Al que recuerdes, porque tal vez lo escuchabas con tus padres. Cacho Fontana, Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Fernando Bravo, Silvio Soldán, Jorge Formento, Marita Monteleone, Betty Elizalde, La Negra Bernassi. Mira cuántos locutores, cuántos talento, Mario, Pergolini no, lo tuvo después el carnet Mario. Pero hay tantos, tantos, tantos. Después tenés locutores que no sabés que son locutores. Por ejemplo, Ariel Tarico, que es locutor, es un gran humorista, un gran actor, pero también es locutor nacional. Yo conozco a mi amigo Mauro Trucel, le mando un beso grande. El Pato Venegas. Bueno, locutores y locutoras, acá los saludamos hoy. Arroba canal 26. Feliz día, Héctor. Bueno, gracias a los que me saludan también a mí. David, está Judith por ahí. Feliz día, el locutor. Y tenemos para romper también con este disparador, un video. Un video que se realizó el año pasado. Lo gestionó Marita Monteleone, que fue la voz de la Telefónica, se acuerdan, no sé, sigue siendo. Y también es una voz histórica que acompañó a Héctor Larrea en rapidísimo. Marita, junto a César Leiva, que lamentablemente César fue una víctima del COVID, murió hace pocos meses. César llevó adelante este video, homenaje a los locutores, entre los que está Lalomir y tantos otros, que hablan de lo que significa ser locutor. Mirá. La palabra locutor proviene del latín y literalmente quiere decir el que habla. Pero para todos significa mucho más que eso. El locutor comunica. Los locutores ayudan a comprender. Los locutores educamos. Le dan sentido a todo aquello que está escrito. Producen sensaciones diversas, como alegría o terror. Te guían en tus viajes cotidianos o largos. Te invitan a compartir siempre una aventura diferente. Te llevan a recorrer el mundo y más allá. Te ofrece lo mejor para una vida placentera. Te informan y te entretienen. Muchas veces convirtiéndose en tu compañía. O a lo mejor cuando recién te levantas. Quizás en los momentos en los que cocinas, o trabajás, o estudias. Otras, en despedirte por las noches, antes de ir a dormir. Cuando decidís apagar la tele o la radio. Los locutores. Somos los que te hacemos soñar y recordar. ¿Y por qué no alguna de esas voces de las que te enamoraste alguna vez? ¡Blamo, fuete, que no te escucho! ¡Cállate, retonto! Camine pa' allá, lo voy a hacer repín puro, ya en el calabozo. Camine pa' allá. Tiren papelito, muchachos. Como también esa voz capaz de recordarte algo que habías olvidado. Que trajo a tu presente ese grato recuerdo de tu pasado. El anuncio del sorteo que tanto esperabas. Quien dijo tu nombre el día que te entregaron tu diploma. Quien animó tu fiesta y te divertiste como nunca. Y si, ser locutor es algo mágico. Es lo más parecido a caminar entre las nubes. Es una profesión honrosa, que a veces se pone difícil. Pero llena de satisfacciones que nos hacen ser grandes. Pequeños, hermosos y muchas veces invisibles. Hombres, mujeres, todos buscando que recibas el hermoso regalo de escuchar en cualquier lugar un buen comercial. Disfrutar lo tuyo y compartirlo. Energía y pasión en la voz. Cuando vivís tus mejores momentos. Bravo, eh. Todos grosos. Y yo estaba ahí, pero yo les agradezco que me hayan convocado para esto. A la memoria de César, ley. Y la palabra. Realmente se lo llevó el COVID. Bueno, ahí vos quizá, porque también a mí me gusta contar siempre cuando hablo con los colegas, algo que ahora te voy a compartir a vos, ahí la tenés a Marita Monteleone. No todos tenemos la suerte, la dicha de poder tener cara. Me refiero a que vos nos conozcas. La profesión del locutor en general es bastante bastardeada, ¿no? Porque estamos o en off o no nos ven, pero le ponemos todo igual. Y en el caso particular, a mí lo que me ocurrió después de estar tantos años en off, en intrusos, para mí fue muy difícil renunciar a ese trabajo en un rol en el que estaba bien. O sea, la gente me reconocía por ser la voz del programa. Pero yo quería hacer esto que estoy haciendo ahora. Yo quería conducir en televisión. Y confié en mí y renuncié a ese trabajo. Y dije, bueno, me animo, como me animé en su momento a estudiar esta carrera. Y me fue bien, también gracias a la gente que me da oportunidades, ¿no? Pero digo, destacar en nuestro día a todos ellos que le ponen la voz quizá a un programa de tele, a una publicidad, a una señal de noticias, a lo que sea. Y vos decís, yo no lo conozco al tipo o a la chica, pero sí conocés su trabajo. Que es lo único que importa, ¿no? Digo, que podamos transmitir más allá de nuestra voz. Así que, bueno, acá tenés a Martín Público. Una nueva hora comienza, no llego a la voz de él. Pero tenés todos íconos de la radio y la tele de Argentina. Y faltan un montón. Lo que pasa es que son los tiempos de la tele, pero ahí tenés a Pelusa Suero, la voz de Larguirucho, de todos los personajes de Hitus. Porque el locutor no solamente presenta noticias, hacemos voces, doblaje, comerciales. El locutor acompaña en radio, hoy con las nuevas plataformas, en redes sociales, en Instagram. Es una profesión hermosa, de verdad, les digo. Y siempre me toca... Yo fui docente de la Universidad de La Matanza y de Eliezer como locutor, como profe de locución. Y a mí me parecía que hay que incentivar a todos a probar esta carrera. De verdad, les digo, es hermosa, ¿eh? Pero no tiene comparación. Miren que el periodismo es lindo también. Pero la locución tiene la magia de jugar a ser otro, de cambiar las voces, de acompañar. De ser voz, yo lo pongo en práctica acá todas las noches. Cuando me toca, por ejemplo, leer una noticia... Me voy a ir de plano para mostrarles esto. Cuando me toca, por ejemplo, leer una noticia dura, por ejemplo, incendio en el golfo, uno, por más que está contando algo en serio, cambia su tono de voz. Vamos a hablar ahora del incendio en el... Y eso ya es, forma parte de la técnica que aprendemos los locutores. Y que, por ejemplo, ahora, cuando yo ya no estoy en la rigurosidad de darles la noticia, puedo ser yo a cámara. Me parece que es interesante porque se genera un vínculo con la audiencia, ya sea de la radio o de la tele, que en definitiva, de verdad, es mágico y es un vínculo real. La gente te quiere. Yo lo vivo todos los días. Yo no lo puedo creer la cantidad de demostraciones de afecto. Y desde que conduzco con caro Trasnoche 26, primero agradeciéndole a la gente del canal que confiaba en nosotros a abrir este horario. Pero después no saben la cantidad de gente... No se los digo de agrandado, pero les digo, la cantidad de gente que me conoce por la calle por Canal 26. O sea, cuando salgo, no sé, voy a comprar, voy al súper y salgo con el pelo, porque también pasa cuando voy con el barbijo y un gorro, todos no me conocen. Pero cuando voy con el pelo, Héctor, señor H, Canal 26. Lo más gracioso es cuando te dicen Canal 26. Me enseñaban el otro día, venía de correr a la noche antes de venir para acá y freno un auto en un semáforo. Canal 26, te veo todas las noches. Eso es un vínculo con vos que estás ahí y que de verdad es mágico gracias a la locución. Vamos a seguir hablando de esto toda la noche porque hoy es el día del locutor y de la locutora. Justamente te lo anunciaba recién. Y mirá cómo cambió el tono para contarte lo que está pasando en México con el incendio en el Golfo. Atención, la información nos lleva a llegar.